¡Muy buenas chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, espero que estéis genial, os traigo otra partida de Zed muy 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 fresca Es en Ranked, como ya sabéis, casi siempre subo partidas en Ranked, en este caso es Zed contra Zilean, un matchup que tenía que subir al canal Y por suerte lo he podido grabar y ha salido un partidón, espero que lo disfrutéis, ya sabéis que me podéis dejar como siempre el feedback en los comentarios Si te gusta el vídeo puedes dejarme un like y suscribirte al canal y darle a la campanita para no perderte el contenido diario que vamos subiendo al canal Y un inciso más, tengo Twitch, por si queréis ver alguna de estas partidas en directo, ya sabéis que a partir de las 9 hasta las 2 y media hora española estoy siempre por el canal de Twitch Chicos, un besote, adiós, os dejo la partida, chao Este matchup es entre comillas fácil, pero a partir de que tiene R se complican mucho las cosas, eh, pues no puedo sacar la kill en solo línea En early sí, pre 6 sí Pero por ejemplo, esto es un poco... Muchos no me tocaba, eh, contra un Zilean medio, la verdad Puedo más... Buah, perfe de arriba, Gucci Gucci, 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 Gucci A ver si puedo meter algún run travieso a la botlingual top, tío Me gustaría, la verdad, ramear Hijo de puta ¿Cómo me ponen con las bombas, tú? ¿Cómo me está poniendo con las bombas, tú? Tiene que estar por zona de abajo, eh, no es que me... Sinceramente no entiendo muy bien el passing de mi jungla, pero... Lo respeto, eh Qué pena Vale, perfecto Cáncer de garganta Le saco parmío, eh En teoría estoy bien Me está dando bien, eh Me está poniendo fino, tío, este chaval, eh Es una línea free si lo juegas bien, la verdad Encima lleva el Ignite Ah, coño, este pavo ya sé quién es, joder Es el Zilean de antes que lo ha jugado en top Este pavo, este pavo en main Ah, coño, este pavo en main Oh, 30 de vida, tío 30 de vida, tío 30 de fucking vida, tío Qué close, macho Qué pena Era buena, era buena, eh Era bastante buena Bueno, está bien Vale, vamos a jugarlo ahora de otra manera Ahora que ya ha pillado el 6, vale Es muy difícil Es muy difícil Que yo le pueda sacar un... Un all-in a este chaval Entonces lo que vamos a procurar Es meter algún roan factible A ver si con suerte pueden ir No hay daño realmente ¿Qué hacen? ¿Qué coño? Me ha llamado un número de tu peces raro También me llevo una doble El slow No hay daño que me salvo de verdad Ahí está A chuparla, tú Chupa la puta polla, niño No, tío Bueno Qué nipeada me ha pegado, tío Es que no podemos hacer nada Qué pesados son las bot lane Hoy me están tomando unas bot lanes, tío Ridículas, yo te lo juro, tío Muy cringes todas, de hecho Muy, muy cringes todas No se lo hablan ni una, tú ¿Veis? Esta partida, tío Es lo que tengo que hacer Pillar buenos roams, tío Y no hay más Esta partida es lo que tengo que hacer Pillar buenos roams Qué pesado eres Eres un friki, tío Es que no sé, tío Es una locura, tío O sea, no sé La lista de este parece que es el medio, ¿no? No sé No podíamos hacer nada Tiene R, tiene R No sé Me odia, tío El chaval ese, eh Me odia, tío No sé qué le pasa conmigo, tío Al... Al estar loco O sea, no sé Me está reventando, tío Qué pesado es, tío Qué cringes Y la madre que me parió, loco Hostia, tío Qué locura, bro Y lo peor es que seguirá ahí El friki de mierda este El friki de mierda este El friki de mierda este Vaya, como me acabas de comer la polla, chaval Vaya dos, cheo, de la R Le he pegado Que locura, tío Que locura Que bien lo he jugado Vaya, con bazo le he pegado Me pone por vida ¿Qué creen que, tío? ¿Qué campeón más creen que, tío? Está bien, está bien Bien jugado Vale, esta partida me voy a hacer full letality Voy fuerte Yo creo que va a ser lo más óptimo Vale Vamos perfecto, tío Vamos perfecto, vamos perfecto A ver, si quiere Va a ser complicado porque tiene mucho ACC Tiene la R de Cilean también Es como que este chaval tiene el exhaust con la E Bueno ¡Trero no! ¡No vaygas! ¡No vaygas! ¡No vaygas! No vaygas, você tá away nat Jacqueline ¡No vayas! Yo no vayas, logra Oh Tú sí querés cringe, tío Me dice cringe el pavo, ¿sabes? Que no tiene ni puta idea de jugar Porque me ha metido aquí la R, tío, como un bronce 2 Estoy carrileando la partida Me está flameando el friki este Cuidado con la R de nocturne Muere Vale Saco aquí la torre, perfecto Me voy a quedar, ¿eh? Me voy a quedar hasta... Me voy a sacar la polla Clipear eso, ¿eh? Por favor Clipear esa puta mierda Muy fuerte Y ahora vamos a meter el tercer ítem Que va a ser algo más defensivo Porque tiene mucho CC Y después del tercero Meteré la Last Whisper Pero bueno, nos interesa meter... Nos interesa meter ahora letalidad Porque no tiene ninguna armadura Más que el top que tiene la Stavis Así que vamos a meterle caña, tío Voy a quitarle el rojo, tío No hagáis esto, ¿eh? Esto no lo hagáis Esto que voy a hacer, tío, no lo hagáis No vale la pena No suele... No suele ser rentable En mi caso Creo que sí que va a ser Te pregunten, fedeo Vale No me saltas, ¿o qué? No Flash Sí, la verdad que son muy buenos Para estar flameando toda la partida Este es buenísimo, tío Para estar flameando toda la partida La verdad no me hace mal No tiene R para pelear esto Ya está Mi puta madre, tío A ver, ha robado el dragón Pero... Bueno, le he dado el Saturnalistar, ¿eh? No está tan mal No está tan mal, ¿eh? No está nada mal, tío No está nada mal, tío Vale Vale, vale, vale Vamos bien, ¿eh? Vamos bien, tío Vamos bien, tío Vete, bot Y voy a ser top yo Vale, ahora es cuando llega el punto En el que yo tengo que ir A esta línea, ¿vale? Y en este caso El top Aquí Tiene que ir a bot ¿Vale? Porque él tiene teleport Para asistir al Nashor En caso de que haya Y así yo estoy ya por la zona, ¿sabes? No te voy a recorrer mi todo el mapa Va a saltar al retrasado del equipo Evidentemente Estás jugando muy bien Como para flamear La verdad Friki Tiene R Voy a intentar no tirarme En esta partida Lo que vamos a intentar, chavales Es buscar la R A alguien que no sea cilean Y meterle el combo Rápidamente Para borrarlo Porque voy muy fedeado Y en este punto Sí que es positivo hacer eso Mira, por ejemplo Hacer esto A ver si me sale Es complicado, ¿eh? Ahora ya Ya me han pillado el truquillo Ya me han pillado el truquillo De la W Vale, vale, vale Ya se lo huelen, ¿eh? Ya se lo huelen No, pero ¿por qué no vamos? ¿Por qué tienen tanto miedo? Loco Que voy super fedeado Aprovecha Vale Bueno, la he matado también Está bien Le he plaseado Uh, muy buena esa R Está bien, ¿eh? No me han hecho O sea, no he tenido ni que Qué buena, Urgales ahí Perfecto Qué puta madre Se le ha metido muy buena R La serie afín ahora Vale, está bien Ahora voy a tener el flash Y ya tengo el ítem defensivo Y con esto ya sí que Les puedo hacer un estropicio, tío Que te cagas en la En la backlink Ahora sí que se la puedo preparar Muy bestia, ¿eh? Es que voy muy fedeado, tío Voy muy fuerte O sea, llevo tres ítems y medio Casi Voy muy fuerte Voy a meter las Whisper Para tener armor pen Pero es que me viene de lujo, tío La letalidad Porque no tiene ninguna armadura ¿Sabes? Prácticamente Vale, voy a pillar Y el rojo, ¿eh? Como tal No tenemos carry O lo pillo yo O lo tiene que pillar Fiora Debería, debería Y ahora sí que puedo empezar A hacer cositas, tío Con el ítem defensivo ¿Sabéis qué es lo que me gusta, tío? De tener un feed en el equipo Que no pueden tirar las torres Así como así, ¿sabes? Porque como no tienen visión De mi jungla Ahí está Locura, nene Lo que tiene es modo god, tío Luego tendré los días Estos de ir modo muletas Pero en el momento Me la voy a jugar aquí Me la voy a jugar Les quemo todo, chaval Les he quemado todo, loco No, no me puedo va a quedar Me falta nada para él A ver si puedo 3, 2, 1 Voy ¡Aaah! La flecha Ahí en la boca Es verdad que no la gastó Me he calentado Me he calentado, tío Lo admito La verdad, me he calentado Que flipas ahí Qué pena Ya no le he podido dar El auto-e, tío Lo mataba, ¿eh? Entre eso ya he de obstrucutar Tal cual voy Lo mataba a 100%, ¿eh? Encima llevaba el rojo Es que pena Está bien, está bien Vale, pues llevábamos Tres dragones Tengo que jugar por el cuarto Y ya está Pero vamos Debería estar ganada La partida en principio Uy, qué buena la ¡Oh! Cuidado ahí Que estáis sin mí, ¿eh? Va a estar close esto Va a estar close Vale No, no, no Ese parry Te cagaste Lo ha salvado, loco ¿Qué hace? ¿Qué hace, tío? Dios, lo ha salvado ¿Qué cojones? Madre mía, tío Qué asco la figura, ¿eh? Cuando vas un poco fed, tío De verdad que tremendo campeón, tío Cada dos segundos Tremendo campeón, tío ¡Holy shit! Los puto plays que he sacado en este game Han sido de lo que hay, la verdad Y chavales Bueno, chicos Pues hasta aquí el vídeo Este es el matchup Contra Philean Espero que os haya gustado Como habéis visto No hemos podido matarle en fase de líneas Pero A raíz De que cogen el 6 ¿Vale? Empezamos a rotar Y sacamos recursos De diferentes sitios, ¿vale? Espero que os haya gustado mucho Me dejáis el feedback Como siempre en los comentarios Que intento responder siempre a todos Ya que no son muchos Pues eso Así que nada Nos vemos en el siguiente vídeo Chao a todos Adiós